Estiramiento Hola chicos y chicas, bienvenidos a otro vídeo en el que vamos a hacer otra nueva rutina de estiramientos. Empezamos haciendo unas rotaciones de cuello, hazlo despacio y con cuidado. Gracias por ver el video. Cambia ahora hacia el otro lado, no hagas ningún movimiento forzado. Ahora vamos a estirar el cuello hacia un lado. Cambiamos y mantenemos durante unos segundos. Ahora estiramos hacia abajo. A continuación nos vamos a apoyar sobre nuestras manos y nuestras rodillas. Tomamos aire y encorvamos la espalda. Al exhalar estiramos. Vamos a hacer esto cuatro veces más. Música Ahora estira una pierna hacia el lado. Manténla recta. Coge aire levantando el brazo contrario y suéltalo pasando el brazo por debajo de tu cuerpo. Apóyate en el suelo y mantén esta posición durante unos segundos. Música Si quieres sentir que estiras un poco más la cintura, pasa tu brazo superior por detrás de tu espalda y manténlo unos segundos. Vuelve a apoyarte sobre las dos manos. Ahora la pierna que tienes estirada la llevaremos hacia el lado contrario. Nota cómo se estira todo el lateral de tu cuerpo. Música Ahora vamos a llevar el pie junto a nuestra mano, colocándolo por fuera de esta. Estira un poco más la pierna de atrás y mantén la posición. Música Música Levanta la rodilla trasera y apóyate sobre el pie. Toma aire a la vez que elevas el brazo. Música Vuelve a apoyarte sobre las manos y las rodillas. Ahora vamos a repetir lo mismo hacia el otro lado. Estira una pierna lateralmente. Toma aire mientras levantas el brazo contrario y exhala al pasarlo por debajo de tu cuerpo. Música 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 De nuevo si quieres estirar más pasa el brazo. Vuelve a apoyarte sobre las dos manos. Ahora la pierna que tienes estirada la cruzaremos hacia el lado contrario. Aguanta esta posición durante un momento. Música 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 Lleva el pie junto al lado exterior de tu mano. Estira un poco más la pierna de atrás y mantén la posición. Música 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 Levanta la rodilla de atrás y toma aire a la vez que levantas el brazo. Música Vuelve a apoyarte sobre las dos manos y junta los pies. Estira la espalda y flexiona las rodillas alternativamente durante unos segundos. Música 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 Ahora colócate con los pies un poco separados, inclinada hacia delante y sujetándote los codos. No intentes estirar las rodillas completamente. En esta posición vamos a balancearnos durante unos segundos de lado a lado. Música 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 Coloca las manos en el suelo, coge aire a la vez que flexionas las rodillas y suéltalo al estirarlas. Música Música Ahora sí, mantén las piernas estiradas y de nuevo balanceate de lado a lado durante unos segundos. Música Música Apoya las manos en el suelo y colócate en cuclillas. Intenta mantener la planta del pie completamente pegada al suelo. En esta posición junta las manos delante de tu pecho y ayúdate de los codos para separar más las piernas. Música Música Apoya las manos en el suelo y colócate en posición de plancha. Toma aire y suéltalo al acercar las caderas al suelo. Estira toda la parte de tu abdomen. Música 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 Flexiona las rodillas y separalas. Intenta acercar tu cadera al suelo y mantén esta posición durante un momento. Música 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 Ahora junta un poco las piernas y echa tu peso hacia atrás. Estira las manos adelante todo lo que puedas. Música 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 Para terminar siéntate cómodamente en el suelo. Música Vamos a realizar unas cuantas inspiraciones y expiraciones profundas. Música 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 Y esto ha sido todo, espero que os hayáis relajado y hasta la próxima. Gracias.